Directamente de la República Dominicana, el alfa, el alfa. Su nombre es Emmanuel Herrera Batista y en el mundo artístico dominicano lo conocen como el alfa. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Este video musical suyo ha sido visto por más de 38 millones de personas y hasta Bad Bunny lo invitó a cantar en algunos de sus conciertos. Él me llamó, hablamos, llegó la oportunidad, llegó el break. Yo te voy a decir algo, yo lo que quiero es que tú prepares el mejor dembow de tu vida, que tú vas a hacer, hay solamente tres invitados, Drake, Diplo y tú. Y con Carrie B. grabó este atrevido video. Y tuviste que pagar un montón de dinero simplemente para que ella pudiera estar ahí a hacer un video, que vale mucho, ¿no? Lo único que son títas que son así tan grandes, yo no sabía que cobraban un presupuesto por salir un video, pero ella está con el presupuesto de ella, ella me ayudó. Por eso le está agradecido. Su primer contacto con ella fue a través de las redes sociales luego de celebrar un concierto. Ese momento estaba con Farruko y Farruko me dijo, vete a tu momento. Diez años lleva de carrera y lo celebró con este concierto a casa llena en Nueva York. El alfa está donde está hoy, no por lo que, por un ejemplo, no por el talento que yo tenga específicamente, sino por la disciplina y la constancia. Mucha gente que tiene talento, pero cuando se le cae su primera oportunidad, su segunda, ya se rinden. Y que llenaste un deportivo en República Dominicana y muchos no creían en ti, ¿cómo superaste eso? Porque yo me preparé para el país donde vivo y si yo triunfé en mi país, puedo triunfar en cualquier parte del mundo. Unas 10.000 personas llegaron ahí para verlo cantar, a pesar de que los principales patrocinadores le cerraron las puertas. La parte familiar es básica en tu vida. Y tú decías que tu vida cambió a raíz de que nacieron tus hijos. Hay la forma de pensar tuya. ¿A qué tú te refieres? A mí me daba lo mismo salir calibrando en un motor ahí. No me importaba nada, me daba lo mismo. Yo tenía, por ejemplo, una Range Rover y yo ponía esa Range Rover a 200 millas con un Jackie, como dice Bad Bunny. Me daba lo mismo, un ejemplo de yo conseguir, ejemplo de en un fin de semana trabajando 50.000 dólares y degatarlo. Eso se acabó. Ahora el Alfa es muy cauteloso con sus finanzas y ya hasta cuenta con su disquera. Y en la mira tiene a J Balvin y Maluma para futuras colaboraciones. El novatorio obtenido a Polanco, primer impacto.